Seguramente hay cosas que no pueden decirse, cosas que han sucedido y tú no viste con los ojos de calle, con el traje de calle, o que ocurrieron mientras toda la gente se encontraba mirando hacia otra parte, justamente donde había que mirar en ese instante. Y tú, amigo mío, tú no estabas atento, tú estabas como tantas otras veces, cultivando celindas en los ojos de una chica sin límites, o poniéndoles nombre de flor a las estrellas. Y solo tú las viste, solo tú te estabas dando cuenta de que alguien o algo estaba agonizando, pero nadie quería hacerse cargo del cadáver. Cosas que te quedaron se te fueron quedando pegadas al estómago y no fuiste capaz de digerir aunque empleaste todo el bicarbonato. Seguramente hay cosas que no deben decirse por cautela, palabras que no sabes por qué tienen faltas de ortografía, palabras que al decirlas dejarían la voz deshabitada. Palabras como casas, como trenes que deberás callarte para siempre, y así podrás morir con la creencia de que eran cosas tuyas, algo así como fiebre de un día, o como una velada en que bebiste algo más de la cuenta. Por ejemplo, te deberás callar que en las ciudades está creciendo el musgo, que cada amanecer hay más metros de musgo, más silencios de musgo, más campanas de musgo. Y todo ello precisamente ahora, que en las casas ya no queda un rincón donde poner algo así como el guiño de un pequeño Belén. Y es que un Belén, como se me ha ocurrido, hoy resulta anacrónico, desfasado, obsoleto, improcedente. Y no hay sitio, ni hay niños en las casas, porque un Belén requiere que haya niños que no tengan edad, que no lloren a pilas, que no rían con un mando a distancia. Y si pudiera ser, tan pequeños que aún no hayan nacido, y que no tengan caducada la fecha de la inocencia. Que haya niños que crean que los ríos se trazan todavía con papel de aluminio. Que la harina es la nieve no estrenada, y una cepa de vid una montaña. Que se crean que Dios es tan travieso, que aún hace golondrinas con las manos. No, no debes decir que está creciendo el musgo por todas las sombrías. No lo debes decir porque tú sabes que no sirve para nada. Es mejor que lo calles, que no sepan que el musgo está cubriendo sus paredes. Que crece en sus ventanas, en sus propias ventanas, porque nunca las abren. Que hay musgo en sus palabras, y en sus bocas, y en sus labios. Porque hace mucho tiempo que no están habitados, por favor, no les digas que también, de no usarlo. Están haciendo musgo en sus corazones.